China registró en las últimas 24 horas 98 nuevos casos importados de la neumonía COVID-19, elevando a 1.378 la cifra total de contagios provenientes del extranjero, informó este lunes la Comisión Nacional de Salud. Según las autoridades, la parte occidental de China también reportó seis nuevos casos sospechosos el domingo, todos importados. Del total de pacientes llegados del extranjero, 511 fueron dados de alta tras su recuperación y 867 aún estaban recibiendo tratamiento en hospitales, con 38 de ellos en condiciones graves. La Comisión Nacional de Salud no ha informado ningún deceso entre los casos importados. Hasta el momento, China registra 83.135 casos de contagio de COVID-19, mientras que los fallecidos suman 3.219.